Quebraron el vidrio de un oxo, dañaron tres coches y lanzaron huevos a ventanas y casas, este lunes por la noche, en el marco de la celebración del Halloween. Un oxo terminó lleno de huevo y con el vidrio quebrado, luego que un grupo de jóvenes pasó por el Boulevard Acueducto, en la Colonia El Toreo, exigiendo su Halloween. Fue en la calle Lorenzo Garza de la Colonia El Toreo, donde tres autos resultaron afectados del espejo retrovisor y también fueron dañados en su carrocería, al estrellarles huevos. David Alejandro Velázquez, uno de los afectados, abundó en el tema. Estábamos aquí en nuestro domicilio y lo que pasó fue que se acercó una bola de muchachos, prácticamente más de 20 muchachos y pues empezaron a hacer disturbios en lo que fue la Colonia. Lo que pasó fue que tumbaron el retrovisor izquierdo de mi auto y además le aventaron un huevo y pues quedó manchado. El grupo de jóvenes huyó hacia el Boulevard Centenario de Torreón. Casas también terminaron embarradas de huevo, en una noche que no fue de terror, pero sí de inseguridad. Eduardo Santos, contrapunto.